Música Aquí comienza Clavijas de Madera Un encuentro semanal para disfrutar de la guitarra y el cante Sergio Sartorio los invita a errar por las semnas de los tiempos del flamenco Clavijas de Madera Música Un programa declarado de interés cultural por el Centro Cultural Andalucía de Buenos Aires Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Clavijas de Madera Esta hora de los martes por la noche en la que los aficionados nos reunimos Aquí, en alrededor de las ondas mágicas de nuestra querida emisora Antena Pueblo Para disfrutar de nuestra gran pasión y nuestro gran desvelo, el flamenco En esta 163 salida al aire vamos a hablar y recordar a una extraordinaria cancionista Actriz y cantadora flamenca de origen sevillano Que se afincó en nuestra Hispanoamérica Y realizó toda su brillante carrera artística en estas tierras Para ello contamos hoy con un invitado especial Nos va a guiar por este territorio mágico De su trayectoria artística y humana El gran actor, destacado cantante y declamador Paco Ortega Ramos Bienvenido, Paco Hola Sergio, encantado y volante Un placer recibirte Bueno, vas a ser nuestro Cicerone Bueno, lo que pueda, ¿cómo no? Por este viaje extraordinario Por la fecunda y tan interesante carrera artística de tu hermana Así es Pepita Ortega Pero, si no te molesta, me gustaría ocupar un minutito En pasar los números de contacto, Paco ¿Cómo no? Para que nos puedan escribir El teléfono de línea de Antena Pueblo es 4829-5859 4829-5859 También está a disposición de ustedes una línea de WhatsApp Nos pueden escribir, nos pueden enviar un mensaje de texto o de audio al 11 34 73 64 45 11 34 73 64 45 Y también me gustaría recordarles que tenemos nuestra dirección de correo electrónico clavijasdemadera.gmail.com Ahí nos pueden escribir con alguna sugerencia Una efemérides Vamos, saludos, detalles Lo que a ustedes les parezca apropiar Y para terminar Me gustaría recordarles que si nos envían un mensajito Aclaren el nombre Así lo podemos agradecer como corresponde Muchísimas gracias Paco, querido Tú dirás Vamos a hablar de tu hermana y nuestra querida amiga Y admirada, ¿no? Ajá Pepita Ortega ¿Cómo se inicia esa afición a la música de Pepita? De Pepita Yo creo que nació cantando Porque cuando la bautizaron El cura estaba cantando María de la O Cuando venía caminando Entonces ya estaba cantando Cantaba por ella Desde la cuna Desde la cuna Y Pepita, ¿sabes? Que nació en el barrio de San Julián En la calle Duque Cornejo 49 Porque antes se nacían las casas Exactamente Este... Bueno Por muchas cosas de la vida Vinimos aquí a la Argentina Porque papá tenía un tío Que era dueño de Medio Hachal Acá este... En San Juan Y bueno Los invitaron a él y a su hermano Rafael De papá Entonces este... Me dieron Y papá que era fanático de Gardel Dijo Uy, Buenos Aires Qué bonito es Que se... Bueno Que yo me vendo todo lo que tengo en España Porque papá era un gran mecánico De primera Tenía dos talleres en Úbeda Y en... Y en Jaén Y uno en Sevilla Y este... Y dijo Bueno Voy a ver lo que hago Y se fue para San Juan Y en San Juan Relato Porque si no Va a ser muy largo Sí, sí, sí En San Juan Había dos autos Era después del terremoto Claro El parque automotor No era muy amplio Tenía el gobernador Y tenía el doctor Entonces dijo No, me voy para Buenos Aires Entonces Antes de eso Pepita Ya tenía 15 añitos Porque lo cumplió en el barco Y este dijo Yo quiero cantar Y dice Bueno Tengo una fiesta En un lugar Que se llamaba La Colonia Zapata Que era de los viñedos No estoy hablando Chivo No, no hay problema Bueno Se hacía una fiesta Y ese año Coincidió Angelillo En esa fiesta La escuchó cantar Y la recomendó A LB5 Radio Los Andes De San Juan Fue tal Fue tal el éxito Que ya Las radios de Capital Y todo esto Dijeron Bueno Acá hay una cosa interesante Y Vino Empezó a tomar clases Con el maestro Agustín Domingo Que fue su primer maestro Este De copla Siempre copla Y todo ese tipo de cosas Entonces Como cantaba Muy bien también Guitarra Este Pepe Monreal La escuché Dijo Tú puedes cantar Te acuerdas de Pepe Sí, hombre Sí, sí, claro Bueno Y así empezó las cosas Le dieron un programa Que era uno de los programas Más escuchados aquí Los sábados Que se llamaba España de mis amores O Que iba Ahí iban Todos Todos los grandes de España Pasaban por ahí Digamos Un día Por supuesto Un sábado Y después Se iban a la radio Más importante Radio Argentina Y Entonces Ella estaba cantando ahí Fija Ella con unas hermanas Que les aparecieron Artísticamente Porque eran fantásticas Las Linares Ajá Y A partir de ahí La vio Una persona Que era amigo De mi papá Y le dijo Bueno Pepita Este Tú tienes un programa En Radio Belgrano La llevó a Radio Belgrano Y fue un boom Extraordinario Este De ahí Fue una de las pioneras Eso para los que Escriben las historias De los artistas En los canales Sí Que cuando vayan Vayan a la parte histórica De Canal 7 Pepita debutó ahí Cuando la televisión Era en vivo Con teleteatros maravillosos De Eiffel Celesia Que se llamaba Díges y Castañuelas El primer año Y se daban Pequeños teleteatros De una hora Más o menos Todos los martes Ajá Era una historia Todos los martes Al año siguiente Le tendieron el contrato Y se llamó Sonrisas de España Ajá Este Fue un boom Desde ahí Pasó a otro canal No me acuerdo De qué canal era Porque eran dos Nada más Ahí en ese momento Ya estoy hablando De los principios De los 60 ya Ajá Este Y Ahí empezó a ser Ella Este Digamos Este Quijotadas Y Por tierra Vidalgos Ajá Así que fue toda Una campeona Como actriz Y como cantante Y sin haber estudiado Porque ella no tiene Formación Como actriz No, ¿no? No, como actriz No, como cantante Sí, porque empezó A cantar Cuando fue a la radio Imagínate Que ya tuvo que cantar Con otros profesores Y ya se fue Con Ramón Con Ramón Sarsoso Sí Y este Y empezó a cantar El repertorio de Sarsoso Le hacían canciones a ella Le hacían canciones a otras Y bueno Pero una artista de raza Artista de raza Sin embargo Vamos Este A mí me gustaría La parte flamenca Sí, no Y detenernos en un detalle Que me parece interesantísimo Eh Para hablar De Dos parientes De ustedes Ah A eso iba Que son figuras del cante ¿No? Digamos Ella este Cuando vivíamos en España Vamos otra vez a la viñez Sí Mi casa Capaz Era muy aficionado al cante A todo esto Entonces este Sus talleres Imagínate que iba Juanito Valderrama Iba El otro Canaleja de Puerto Real Estaba siempre lleno De 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 Gente así De flamenco En casa Digamos Y este Resulta de que Eh Mamá dice Tú sabes que Al escucharla cantar Dice que tu tío Dice Eh Luis Caballero Polo Es uno de los cantantes Flamencos más importantes Que hay Dice Y otro Dice que canta Como nadie Los fandangos camperos Sí Dice Que es este El niño al narco Y Pepita Cuando los conoció A mis tíos Porque claro No te olvides que La gente Cuando Tiene su nombre Tío Luis No Tío Luis Era muy sevillano Pero nosotros Vivíamos en Jaén De pronto Ajá El culpable de todo Fui yo Porque yo estaba Mamá embarazada Y bueno Nací en Jaén Entonces papá Tres lados Tres talleres A Jaén En fin Todo Todo una cosa especial Y son Tataranietos De Un histórico Bandolero ¿Eh? De un histórico Bandolero Ah claro Pero no me acuerdo El nombre Juan Caballero Juan Caballero Creo Juan Caballero Sí, sí Juan Caballero Vamos Recuerdo yo Por haberlo leído Sí, sí, sí Yo ni me acuerdo Imagínate que yo era muy niño Cuando Pepita cantaba No, no Claro, claro, claro Pero vamos También esa parte histórica Muy interesante Descender de un De un bandolero Y ella muy orgullosa ¿Eh? Ah, sí Y bueno Y el marido de ella Tú sabes que también Camilo Sí, sí, claro Imagínate esas cosas A él le fascinaban Claro, claro Tenía esa sangre anarquista Claro Yo me he divertido mucho Con muchas cosas Con muchas cosas de ellos De pronto Porque Pepita Este, cantaba Las canciones Con orquesta Y al final Siempre ponía un fandango Un verdiales O O de pronto Este, media granaina Siempre terminaban así Las canciones Para la gente Oh, en Radio Belgrano En Radio Espléndide En Radio El Mundo Y los guitarristas Que pasaron Fueron Eh, Pepe Monreal Fue Posadas Fue, este El Morito El que Sí Tomé Exacto Y este Y un día El Morito Se casa Y dice Mira Te tengo que traer A otro guitarrista Porque Posadas Ya sabía ir a España Porque tenía que irse Por el problema Que tenía el El chico con asma O algo por el estilo Que ahora El muchacho Es fantástico Ajá Este Vive acá en Argentina Ah, mira Y este Y Dijo, bueno Dice, que venga Dice, si toca bien la guitarra Dice Toca bien la guitarra Dice Pero mejor acompaña Que Bueno Muy joven Camilo en ese momento Era muy pintón Pepita lo vio Él la vio Y se casaron Ahí está Se enamoraron Y ahí fue cuando Pepita pasó Directamente al flamenco Ajá Claro Una persona como Pepita Que sabía del polo La caña A mí me hablas de todo eso Y yo digo polo Caña Me mezclo todo Pero este De pronto Hay una cosa Que Pepita Hacía muy bueno Los verdiales Son muy difíciles Pero había otra cosa Que Pepita cantaba A la media granaina La media granaina La media granaina Era fantástico Bueno Todo eso hizo que Pasara Digamos Este Hacer teatros Acá La llamaban No teatro de revistas Sino en la revista Viste que siempre había Una cortina Y este Y ponían a figuras Claro Entonces Llevaron a Pepita Y a Pablo del Río Juntos Ajá Entonces Una noche Los vio este El gran Charlo Sí Y Charlo dijo Este Estoy haciendo este La musicalización Para Rafael Heredia Gitano Un teleteatro Este Quiero saber Si Pepita Y tú Camilo Le puedes este Meter Tangos míos De los melódicos Al flamenco Y Pepita dijo Desde Char que sí Y Camilo Le dejó también Sí Y ahí fue como Nació Como un puñal Que es una canción Melódica De Después El gran amor Rondando tu esquina Todas canciones Que se daban En el teleteatro Pero en flamenco E Bueno Por H o por B Este No se pudo grabar La otra parte del disco Porque Charlo Quería tango Y Camilo Quería flamenco Ah claro Y como Pepita Cantaba tangos También También Porque era una persona Que te podía hacer Mucha hostilidad Una ópera Como Total Y una tanguera Era tanguera Era tanguera Y bueno No se pudo lograr El El long play Que en esa época Era el larga luduación Long play El vinilo Claro Hicieron un single ¿No? Claro Hicieron este Con un puñal Y este Y amor gitano Que amor gitano Es una canción Que hizo Charlo Especialmente Sin ser música Española Él Sin saber nada La hizo él La compuso él Para la Para la Para la El teleteatro El teleteatro El teleteatro Rafael Heredia Gitano Rafael Heredia Gitano La primera versión La que trabajaba Gabriela Gili Y después la reemplazó Creo que Susana Rinaldi Porque Gabriela Se fue a hacer Otro teleteatro Y este Y bueno Cambiaron de personaje Por supuesto Porque Susana No tenía nada que ver Con Gabriela Susana era hermosa Pero el pelo oscuro La otra rubia Ojos celestes Entonces este Tuvieron que cambiar Esa canción Unos ojos azules Me han embrujado Ya era imposible Claro Entonces este Pero bien Pero fue un exitazo Un éxito total De un año y medio Duro más o menos Dos años Y después hizo una versión Nueva en colores Que no pasó nada Lamentablemente Porque bueno Años después Años después Muchos años después Ajá ¿Te parece que Escuchemos algo de Pepita? Pero encantadísima Para recordarla En esta faceta Vamos a escuchar Medio tema Porque sobre el final Esta grabación Tiene un Vamos Está sin concluir Ajá Que es este María de la O Vamos a escuchar Lástima porque Yo la tenía entera Te lo hubiera traído Ajá No como tiene cortado El final Dije bueno Vamos a pasar La primera parte Acá está Pepita Ortega Con su marido Camilo Salinas Interpretando María de la O Para mis manos Tumpaga Pa' mis caprichos Monea Y pa' mi cuerpo Luzí Los pantanes Bordá Vestío Vesea La luna Que lluvia La luna Que me da Que pasó Mi pollo O brillamos Panos Que tiene Un surta Envidio Tu suerte Me dicen Algunas Al verme Lucir Y no sabe Nadie La infidia Que ellas Me causan A mí María de la O Que desgraciadita Gitana Tú eres Te miramos ¿Te quieres reír? Si hasta los ojitos Los tienes Vero de tanto Sufrir Maldito Maldito Pané Que tiene La culpa De que esto Pasara Fue Solo Por él Castigo De Dios Castigo De Dios Es la Crucecita Que lleva Tu Esta María Blanca Escuchábamos Y disfrutábamos La La interpretación De María de la O Por Pepita Ortega En la guitarra El maestro Camilo Salinas Que voz que tenía Que voz que tenía Que guapa que era También Si, si Muy bonita Nos ha escrito Maritere Ah, no me digas Que te habló Maritere Si, si Dice Acá está Sintonizando Escuchando el programa Nos mandamos un saludo Es mi sobrina Nieta Un beso grande Maritere Igualmente También Muchísimas gracias Por sintonizarnos Y Bueno Estábamos en la etapa De los teleteatros Ah, sí Este Entonces Este Camilo Y todo esto Fue tal el éxito Que tuvieron con esto Con Con Rafael Heredia Rafael Heredia Gitano Que le salió un contrato Para México Tremendo Fueron figuras En México Realmente Tanto Pepita Como Camilo Imaginate que El dúo Ya ahí Fue el dúo Ya no había orquesta Que valga Inseparables Algún piano por ahí O alguna cosa Pero Y este Y fue una cosa Muy Muy bella Saber Que las calles Estaban empapeladas Con el nombre De Pepita Ortega Por todos lados Se hizo un vestuario En México En México Con la misma Vestidora Que La que le hacían los vestidos A Olor Las Flores La mayoría de las españolas Se vestían En México Porque había Muy muy buena Muy buen Buenísimo Buenísimo Las batas de cola Y todo perfecto No me acuerdo Se llamaba Carmen De nombre O se llama Este Y La que tienes En clavija de madera La propaganda Esa Esa bata de cola Era algo Que salía al escenario Y la gente quedaba Loco Me imagino Loco Loco Además en una edad También Si El físico Que tenía Pepita Pero bueno Muy bonita Y de grande También lo era De grande También lo era Claro Pero Ya no se podía poner En esa bata de cola Bueno Me imagino Que Camilo Allá en México Estaría también Enloquecido Con el tema De los toros Porque era muy Aficionado Pero Él y Pepita Pepita también También le gustaban Y discutían Entre ellos Porrones Porque vamos Yo tuve mucha amistad Con Camilo Y a Pepita La frecuente Mucho menos Porque ya claro Iba a Venezuela A ver a las chicas Y bueno Estamos en los 70 Estamos en los 70 En los 70 Ella Digamos Le salió el contrato Para México Le salió el contrato Para Puerto Rico Se recorrieron Todo Latinoamérica Prácticamente Guatemala Nicaragua Panamá Fueron por todos lados Pero lograron Llegar a Venezuela Y en Venezuela Fue como que Los atrapó Porque había un lugar Que se llamaba Los Amigos del Tango En Valencia No Caracas En sí Sino Valencia Valencia rey Y Pepita en Valencia Hizo Boom Y Camilo Boom También ¿Viste? Una época muy buena De Venezuela Muy buena época Cobraron muy buena guita Los dos Hablando mal Sí, sí No, bueno Y este Se fueron muchos ¿Eh? Se fueron muchos Sí, sí, sí Esteban estaba allá también ¿No? Sí Estaba Esteban Esteban que era una maravilla De amigo de ella Un gran Grande del Tango Agustín Irusta Ah, Agustín Irusta Muy querido por Pepita Y por Camilo Estaba escribiendo un libro Y un guión de cine Para hacerlo Para dárselo a Pepita Para que lo hiciera Pepita Nada que ver con español Sino para hacerla Porque Pepita Era muy Realmente No es porque sea mi hermana Era muy útil para todo Claro, claro Y este Y La llamaron también Para hacer un teleteatro Y atendió a Mari Carmen Pero en ese momento No estaba ni Pepita Ni Camilo Y ella no podía decir nada Creo que Mari Carmen te lo puede decir Ajá La llamaron de Benevisión Sí Para que La necesitaban Para hacer un teleteatro Y Mari Carmen ¿Qué podía hacer? Creo que sí Ah, bien Creo que es ella O ella o Alba La hermana apostiza De Mari Carmen Ajá Es maravillosa La mujer esta Qué barba Así que este Pero bueno Fue una época muy Una época muy Muy De muchas cosas Ellos se dieron el lujo De recorrer Todo, todo Latinoamérica Pero toda Vos sabés que cuando Fueron a Perú En Perú Pepita tenía Primeras planas Más grandes Que la de los cinco latinos Los cinco latinos Eran ya figuras Figuras Y tenía Pepita Ortega Los cinco latinos En radio La crónica De No la crónica La Sí La crónica De 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 Lima Ajá Este O radio Minería Radio minería De De Lima Y En todos los lugares Que iba Pero Páginas y páginas En revistas En diarios Pepita se hizo De las mejores Anécdotas a montones De Camilo y Pepita En México Cuando tenían que salir Corriendo De los lugares Porque se agarraban A las balaceras Los mexicanos Ah mira Claro O sea que ya viene Pero lugares De mucho lujo No eran lugares De Perretas Pero Se armaba una Y tú Dices vamos Agarra el vestido Hizo la guitarra Y vámonos Estuvieron con David Moreno Me dijo David Moreno Claro que Quiero toda una figura De la guitarra flamenca Así es Así Bueno Y aclaro una cosita Cuando dijimos Esteban Nos estamos refiriendo Esteban de Sanlúcar Claro porque uno No 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 Es como decir Paco Cuando uno dice Paco Paco de Lucía Claro Exacto Y Esteban Es Esteban de Sanlúcar Exacto ¿Te parece Paquito? Sí Escuchemos los verdiales De Pepita Sí como no Esta es una grabación Que me contaron Muy muy lejana Debe estar la canción ¿No es cierto? Sí Sí Que no salió bien No sé qué pasó Pero viste Que poderío Para cantar el verdial Pero está fantástico A pesar de los defectos técnicos Bueno El arte lo supera ¿No te acuerdas que en esa época Era con los grabadorcitos Eso que Claro Claro Por favor No te acuerdas que en esa época No te acuerdas que en esa época Tinta a la página No te acuerdas que en esa época Sea tsAsh Tinta la allemaal ¡Gracias! 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 Seguí escuchando Clavijas de Madera por AntenapuebloFM.com Era la flamenquísima e inconfundible voz de Pepita Ortega. En las guitarras el maestro Camilo Salinas y Paco Galeano. Así es. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla, qué difíciles que son los verdiales, por Dios. No muchos lo hacen. No, no. No muchos lo hacen. Es uno de los cantos muy bonitos, pero lo hacen muy cortadito, ¿no? Tal cual el verdial está... No, no, exige muchas facultades de cantar. Nos ha llegado un mensajito de Mari Carmen Salinas Ortega. Uy, ¿quién será esta? Dice, hola, por acá estamos escuchando Maru y yo. Besos al tío Paquito. ¡Ole, cómo las quiero, mis niñas, las adoro! Bueno, un abrazo para toda la familia. Estuvo en teatro de revistas también, ¿no? En espectáculos de revistas. Estuvo en Chile, en el Bim Bam Boom. Ajá. Pero no, no como Beret, por supuesto, ¿no? No, no, por supuesto, claro. Siempre en... Y bueno, y estaba a la par de Saima Beleño, que era la Beret de ese momento. Y este... Ellos hacían su participación. Sí, pero eran un éxito. Buddy Day las tenía siempre contratadas. Ajá. Porque era realmente un éxito, un éxito. Pepita era... El número de ellas. Sí, sí, sí. No, no, el de ella. Y salía ella, de pronto, y después salía Pepita. Y eran las dos cosas que la gente iba a ver. Ajá. A Saima Beleño por un lado y Pepita. Mirá que ha habido Beret buenísimas en Chile. Claro. Pero Saima la pegó y Saima después vino para acá. Ajá. Pepita en los años 70 le agarró un poco de nostalgia de la Argentina. Ajá. Vino para aquí. Entonces, este... Camilo no quería venir, estaba por allí con muy buen contratado él como guitarrista. Ajá. Y Pepita dijo, tendría ganas de hacer algo en teatro, qué sé yo. Entonces la llamó. Bueno, Edgardo Canet para hacer un espectáculo con Vicky Buccino, Jovita Luna y una francesa que se llama Céline Bottier, que era la dueña de Juan Sebastián Barr, que es un hermoso café con cel, que quedaba abajo del Teatro Gran Rexa, al costado, ¿no? Entonces, este... lo hicieron. Era tan hermoso lo que hacían esas mujeres. Porque una empezaba cantando francés y era todo París, qué sé yo. Se encontraba con una gallega en la calle y la gallega era Pepita. Empezaba a cantar todas canciones españolas e imitaba cómicamente muy bien. No imitaba. Sí, se hacía pasar por Sara Montiel, por ejemplo. Ajá. Una parodia. Que al principio, cuando Sarita salía recién, decía que ella era muy tímida. Ella, yo soy muy tímida. Entonces Pepita, yo soy muy tímida. La gente es jaca. Porque cuando vino acá ella dijo eso. Ajá. Nada que ver, porque Sara era algo. Claro. Yo te juro que mujer como ella, cuando yo la vi, me quise morir. Qué cosa más bella de mujer. Claro. Yo la vi a la salida del Teatro Venida y me tocó la cara y me dijo, hola guapo. Y me quise morir. Claro, claro. Este, entonces fue un éxito total. Cuando se tenía que ir, después Jovita Luna cerraba en la Argentina, ¿no? Sí. Piqui Buccino, Pepita le daba el pase a ella para la comedia musical. Sí. Así que era muy completo el show. Ajá. Y este, pero este aquí que Pepita cantó, porque como acá no estaba Camilo, podía cantar ella. Las cosas. Claro, entonces le dieron para cantar América de Nino Bravo, que recién, recién la había grabado él. Ajá. Entonces se agarra y cantó América. Ah, mirá. Ese día estaba Víctor Buccino, está Vicky Viva, así que sabe perfectamente que lo que digo es verdad. Y ese día lo acompañó Víctor Buccino a Pepita. Qué bárbaro. En América. Fue algo, pero cualquier, unos aplausos de locos. Vicky, que era un encanto, cantaba. Fue una de las primeras que cantó Cabalet acá, así en los salones. Era tan bonita, tan timpante, tan simpática, tan buena gente. Y después Jovita, que ya Jovita la amé porque era una actriz, una cantante, una verette. Tenía todo. Bueno. ¿Pago y tuvo la exclusividad de las canciones de María y Fede Triana? Ah, eso sí. Cuando eso era fue cuando estaba con Marrodán ella. Ajá. Resulta de que había salido las canciones de María y Fede Triana y acá la gente de María y Fede Triana si la conocían o no. Porque las películas de ella no tuvieron éxito, lamentablemente. Ajá. Claro, hizo dos películas solamente. Entonces Pepita la escuchó y dijeron, ¿te animas a cantar esta y esta y esta? Dice, sí, pero ¿cómo hacemos? Y pidieron permiso para cantarlas acá. Ajá. Y Pepita fue la primera que hizo acá, Rejón de Muerte, Clávame Amargura, Marquesita Cordobesa, Mi Casa, que es un tanguillo muy simpático. Una muy buena que era, ¿en el quicio de mi puerta ya te lo dije? No. Y una que es La Sombra Vendo, que uno es Rejón de Muerte y la otra es La Sombra Vendo, las dos bien taurinas. Sí. Y este, fue un éxito tan grande, tan grande que querían grabarlo, no se grabó tampoco. Ajá. Este, ¿por qué no se grabó? No sé, que lo que habrá pasado, ahí vos viste que las cosas de la radio, no. Sí, sí, hay muchos intereses contrapuestos, claro. Difícil acordar de esas cosas, ¿no? Y, pero, aparte, yo te digo, yo en esa época no le daba bola a, perdón por la palabra, bolilla, a lo español. Yo era, más que nada, yo era actor. Claro. Yo era egresado del conservatorio y yo hacía dramas de Shakespeare, lo que viniera. Y este... Y... No te habías focalizado, ¿no? No, 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 después sí, después me empecé a, sí, ir a ver a Pepita cuando cantaba, sí, por supuesto, pero no, no escuchaba programas españoles ni nada. Y después me empezó a gustar mucho, tanto que ahora a la vejez canto español y recito español. Al final la querencia dirá, ¿no? Claro, claro. Y gusta mucho como loco también. Sí, bueno, hemos tenido el gusto de disfrutar. Y hemos improvisado contigo, ¿te acuerdas? La Salvahora. Ah, sí. Y la otra, Puentecito, que, hombre, le puse mi sello de... De andaluz. De andaluz. Claro, este... En el caso tuyo sos jienense, ¿no? De jienense. Ah, bien. Jienense, está muy bien dicho. ¿Te parece que escuchemos una versión de la canción Veracruz por bulería? Por supuesto. En las guitarras el maestro Camilo Salinas y Paco Galeano, por Pepito Ortega, naturalmente. Yo nací con la luna de plata Y nací con un alma de pirata Y nací con un rumbero y arroyo trovando de vera Y me fui Lejos de Veracruz Veracruz Rincóncito donde hacen sus nidos las olas del mar Veracruz Pedacito de patria que sabe sufrir y cantar Veracruz Son cunos en el obvio de estrella Verimbera, ay, mujer Veracruz Vibra en mi ser Ciergum de tanto plaza lejana tendré que volver Veracruz 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 Rincóncito donde hacen sus nidos las olas del mar Veracruz 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 Vibra en mi ser Ciergum de tanto plaza lejana Rincóncito donde hacen sus nidos las olas del mar Veracruz Estás escuchando Clavijas de madera Hasta las 23 Esa flamenquísima Y preciosa versión de Veracruz Ha sido interpretada por Pepita Ortega Si señor Extraordinaria artista flamenca que Se radicó en nuestra tierra De origen sevillano y estamos Junto a su hermano Querido amigo, gran actor Paco Ortega Recordándola Si señor, si señor Estamos recibiendo muchos mensajes Si Si Llamados telefónicos y también mensajes a través del whatsapp Buenas noches Sergio Muy bueno el programa de hoy Recordando a Pepita Ortega Un abrazo grande y un saludo especial para Paco Y sus buenas anécdotas De Juan de Ciudadena Uy, gracias Juan Muchas gracias, un abrazo Juan Vamos a leer otro que acaba de llegar Llamó el maestro José Sartman Ajá El gran maestro de la danza española en Argentina Así es Coreógrafo, docente, extraordinario bailador Que formó parte, nada menos que De la ya mítica compañía de Ángel Pericet Así es Manda un saludo afectuoso para Paco Y para mí, bueno, muchísimas gracias El maestro Y se acuerda que Pepita Ortega Bailó en su casa Dice Es muy factible Yo ya Hasta tanto Sí, sí Él recordaba Me lo ha dicho en varias oportunidades Sí, sí, sí Que estuvo en casa de De sus padres, creo Pepita Y también llamó Nuestro querido amigo Gran aficionado al cante Seguidor de la escuela de Antonio Molina Manolo Couto Ah, Manolito Eh, Manolito Bueno, muchísimas gracias por escuchar el programa Y por estar junto a nosotros Nos deja saludos Y que él también tomó clases Con el mismo maestro de Pepita Ah, sí Bueno, muchísimas gracias a todos Los que nos han escrito Y aquellos que no nos han escrito También, por supuesto Por estar compartiendo Esta hora flamenca De los martes Por la noche aquí en Clavijas de Madero Paco Seguimos este recorrido Sí Por la trayectoria De tu hermana Pepita Para ver dónde me voy ahora Porque ha hecho tantas cosas Yo ya te dije Estábamos en Valencia del Rey Veinte años estuvieron allí, ¿no? Sí, más o menos Sí, sí, sí Después Ah, te conté No te conté nada A ver Cuando Vinieron aquí para hacer Flamenco por flamenco ¿Qué era o era? Ah, sí Gitano por gitano Bueno Flamenco por flamenco Flamenco por flamenco Con Sibila Un espectáculo muy, muy lindo Sí Después ella Se fue a cantar De nuevo la llamaron para cantar En Kentucky Ah, sí Sí, sí Eso te iba a preguntar Justamente Y de ahí Lamentablemente No vino para acá Porque de haber venido para acá Lo hubieran atendido Muy rápido Sobre esto Lo que pasa que En Venezuela En Valencia No se dieron cuenta Que lo que le había agarrado Era un infarto Pepita Y ese fue el problemita Que le Que después vino acá Y bueno Pasó lo que pasó Ya Claro Claro Pero bien ¿Y el Sibila en Kentucky ¿Qué hizo? Cantó una cosa Parecida a flamenco Flamenco por flamenco Ajá Ah, lo tenés De Kentucky Sí Me olvidé de traer Gypsy Gypsy No, era gitano por gitano Ah, en el caso de Gypsy y Dan Gypsy Ajá Bueno, antes de ir Allá grabaron unas cosas en casa Luego las vamos a escuchar Ah, pero me parece muy bien En mi casa En el año Me acuerdo que fue justamente El cumpleaños de mi hija 16 de marzo Del año 99 Ajá Grabaron unas cosas Porque necesitaban llevárselas para allá Sí Este Grabó una saeta Luego el café de chinita El café de chinita Qué bien que lo hacías también Sí En una versión para baile Sí Y La chiquita pico negra Ahí está Si hacemos a tiempo Escucharemos todo Nos acaba de llegar Un mensaje Acá A ver Vamos a tratar de Abrirlo Buenas noches Querido amigo Aquí como siempre Escuchando tu programa Saludos Desde Tucumán Daniel Luque Eh Un gran abrazo Daniel Es Un gran guitarrista Y Un Formidable Aficionado Y sobrino De Fernando Luque No sé si lo llegaste a conocer Sí, sí No lo conocí Pero sí lo Lo escuchaste Sí Un muy buen cantador Tucumán Daniel Bueno es que Tucumán Es un semillero De artistas españoles Es increíble Es terrible Es terrible Es terrible Muy buenos aficionados Yo te digo Y cantante De las mujeres Una mejor que otra Y cantante de varones También Sí, sí, sí Porque ha quedado como En estado de pureza Absoluta Sí, sí, sí ¿Te parece que escuchemos Sabrosito son Y el manicero Bueno, bueno Por Pepita Vamos Tienes 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 Tú Vienes Negru Y a Panajito Yo no sé Si a buscarme a mí O a bailar este son Tiki-ri-ri-ki-ponti-pamba Tiki-ri-ki-ri-ki-ponti-pamba Ven Tu negrito A bailar aquí Con tu pecho Justito a mí Junto a mi corazón Tiki-ri-ri-ki-ponti-pamba Tiki-ri-ki-ri-ki-ponti-pamba Muévete Pero no te entusiasme Que te va a cansar nomás Y te va a quemar Traigo bananacho para ti Traigo caña y artómaní Y sabroso y todo son Tiki-ri-ri-ki-ponti-pamba Tiki-ri-ki-ri-ki-ponti-pamba Tiki-ri-ki-ri-ki-ponti-pamba Tiki-ri-ki-pamba 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 Si te quieres poner pico divertir Pongame un cocorocito de maní, 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 maní. No vieras y qué rico está, no se le puede peligrar. No vieras y qué rico está, no se le puede peligrar. No vieras y qué rico está, no se le puede peligrar. Y Paco Galeano. Menos mal que salió mal la grabación, ¿no? Sí, la grabación está bien, lo que pasa es que la cinta está como estirada. Estirada, pero digo, bueno, lo que sería, sí, 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 ¿no? Extraordinaria. Yo la veo muy bien. Hay una que está muy estirada, muy estirada, que no sé cuál es, que es, yo dije, esta no tiene arreglo para nada. No hay forma, ¿no? Sí, difícil compaginarla un poco. No te olvides que antiguamente se grababa, se grababa y se grababa. Claro, claro. ¿Dónde grabaron esto? ¿Te acordás, Paquito? No sé en qué lugar, en qué país. ¿En Venezuela no fue? No, 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 fue uno, no sé si Guatemala o uno de estos. Y creo que fue en un programa de radio que grabaron este, otro más que no me acuerdo cuál era, que también está muy cortado al final. No me acuerdo qué tema, también así latinoamericano. Qué lástima, qué lástima. Una versión flamenca de una canción. De una canción latinoamericana. Y ese está muy lindo también. Y Veracruz también. Veracruz, sí, sí, hermosa versión esa. Sí, sí. Extraordinaria. Y ya cuando Pepita volvió a la Argentina, luego de su larga estancia en Venezuela, en Valencia del Rey. Sí, no, hizo conmigo el espectáculo, este, Brindis con Federico y la canción española, donde tuvimos el gusto de, yo me di el gusto de cantar con ella, porque es que se queda dura, ¿no?, para cantar con ella. No, muy bien. Pero, este, hicimos una linda versión de Lole. Ajá. Y la gente, como la película estaba en ese momento, en pleno auge, la recibió muy bien, porque aparte Pepita era tan simpática, tan... Sí. Y Pepita se animaba mucho cuando estaba conmigo. Ajá. Porque decía, ole guapa, qué sé yo, y la otra, onda. Se sentía en familia. Claro. Con Camilo era más seria. La gente se ponía más seria, porque el otro era Zoom, el director. Claro, claro. Más flamenco, ortodoxo, digamos. Tienen una muy buena versión, ellos dos, de la canción esta, de que si yo la encuentro, te la voy a pasar, para que la pases otro día. Ajá. De La Pantoja, que es preciosa, y no me acuerdo el nombre de la canción. Ah, bueno, bueno, sería fantástico. Ya, bueno, la memoria de un veinteañero, no es lo mismo que la de un veinteañero. Claro, claro. Bueno, ha llegado otro mensaje. A ver, aquí, vamos a ver. Creo que... A ver, ahí dice. Ah, de Maritere. Muchas gracias por tan lindo programa a mi abuela. Escuchar la voz de nuevo un ratito de ella es siempre una caricia al alma y lo hermoso que habla mi tío Paco de mis dos abuelos. Me hace muy feliz. Un beso a los dos. Se los quiere, se los quiere. Muchísimas gracias, Maritere. Un placer. Un abrazo muy grande. Bueno, Paquito, estamos terminando el programa. Se me ha ido volando. Volando, eh. Yo que pensaba cantarte por bulería. Bueno, hacemos ese remate. Bueno, quedará una segunda vuelta, porque hay mucho, y tendríamos que hablar de tu trayectoria. Y yo te voy a conseguir material bueno de Pepita que tengo. Yo tengo buen material. Ah, bueno, bueno, porque yo tengo unas grabaciones así un poco piratillas. No, no, yo también. Yo tengo estas piratillas porque lamentablemente había que grabar con el grabadorcito. Claro. Espectáculo que iba ella, iba yo con el grabador. ¿Te das cuenta? Claro, claro. Porque antes no te daban, no eran tan generosos de decir, mirá, te doy la cinta. Lógico, claro, claro. Pero bueno, la verdad que es un gusto siempre escucharla. Yo debuté con ella. ¿Con Pepita? Con Pepita, Camilo, Rafael de Triana y Rita Ortega. Ah, Rita. Qué buena bailarina. En el Faro de Vigo. Ajá, claro. Ahí en Boido. Este, así que bueno, nada, fue nada menos, ¿no? Estaba muy guapa Pepita todavía ahí, ¿eh? Sí, sí, y tan amable. Tan amable. Y tan generosa. Sí, sí, sí. Muy apreciada también por mi esposa, ¿eh? Sí. Le gustaba compartir este rato familiar con recetas de cocina y tal. Que también tenía esas facetas, Pepita. Sí. Bueno, y Pepita, si se ponía a contar películas, cuando ibas a ver la película, no te gustaba. Mi mamá decía, niña, todo eso pasé en la película porque el día contaba la película. Después la llevaba a ver y dice, pues mira, me gustó más cómo la contaste tú, niña. Claro, claro. Al fin. Y era muy buena lectora. Sí, todo, todo. Ella y Camilo, ¿eh? Los dos. Sí, sí, Camilo también. Ella se sentaba en un lado del otro y Pepita, ¿eh? Está a leer. Pero todo, todo, ¿eh? Sí, sí, eso lo recuerdo muy bien. Yo también soy gran lector porque te digo que eso te ayuda. Aparte ayuda mucho para todo. Aprendés mucho. Claro. Bueno, claro, enriquece la imaginación, ¿no? Exacto. Por supuesto. Paco, muchísimas gracias. Gracias a vos de todo corazón y bueno. Seguiremos en otro momento. Seguiremos y bueno. Si Dios quiere. Y traete la guitarra y cantamos algo. Hombre, eso sería ya fantástico. Un placer, Paco. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Facundo Picó en la operación técnica. Sergio Sartorio ante el micrófono. Hacemos la vijas de madera. Los esperamos el próximo martes para proponerles seguir errando juntos por la senda de los tiempos del flamenco. Muchísimas gracias por su compañía y como siempre le proponemos terminar por todo lo alto. En este caso, vamos a saltar un tema, Facundo. Vamos a ir a la chiquita piconera. Esta es una grabación en directo en casa que hicieron en el año 1999, naturalmente, con Camilo. Buenísimo. Que la disfruten. Muchas gracias y hasta el próximo martes. El pintor arrespetaba lo mismo cargo sagrado y su querer lo ocultaba porque era un hombre callado. Ella lo camelaba con alma y vía y hechizaba por la magia de su paleta, al igual que una llama se consumía en aquella locura honda y secreta. Y cuando de noche, Córdoba dormía, esperaba como un llanto la fuente del polvo, el pinto decía. ¡Suscríbete al canal! Alaito del bracero, a la vez me estoy quemando, por lo mucho que te quiero, bárgame San Rafael, en el agua tan cerca y no vuelan a beber. Ella rompió aquel silencio y le dio cambio a su hielo, y el pintor, igual que un niño, lloró al mirallo y la perdía, el cambió hasta la luna de su pintura, y por plazas y calle hielo vio la gente besoando la rosa de su amargura, como si de este mundo fuera un absente. Y cuando de noche Córdoba dormía, era como un llanto la fuente del potro, el pintor es mío. Chiquita picunera, mi picunera, chiquita. Yo por ti la viadiera, por contemplar tu carita, miraste y te quiero, quiero. Y si te sigo adorando, calaito del bracero, para seguirte pintando, y te sigo adorando, calaito del bracero, para seguirte pintando, Clavijas de madera.